Hola a todos, este vídeo está dedicado a otro reciclaje que podemos realizar con las pilas de 9 voltios. En un vídeo anterior ya os mostré un reciclaje que se podía realizar reutilizando el clip de la pila de 9 voltios y en este caso vamos a reutilizar otro clip para hacer un comprobador de continuidad. Que sencillamente necesitamos el clip que hemos sacado de una pila, que se lo hemos desmantelado, a una pila ya gastada, ya usada, una resistencia de 680 ohmios, ahora veremos cómo la calculamos, y un diodo LED, y bueno, un pedacito de cable. Pues nada, manos a la obra, vamos a ver cómo lo haríamos. Ya digo, vamos a hacer un pequeño comprobador de continuidad. No nos aporta grandes ventajas, pero bueno, para ser un clip que íbamos a tirar, pues nada, al menos le podemos dar una segunda vida útil. Para el cálculo de la resistencia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a recordarlo, tenemos una pila de 9 voltios, tenemos un diodo LED que consume aproximadamente 1,2 a 1,5 voltios, son los que caen en el diodo, tampoco nos importa afinar excesivamente. El consumo del diodo, vamos a darle 0,01 amperios, 10 miliamperios, y para el cálculo de la resistencia hacemos tensión dividido por intensidad, sabremos el valor de la resistencia. En ella caerán 9 voltios menos 1,5, 7,5 se comerá la resistencia, y por el circuito circularán 0,01 amperios. Nos da una resistencia, según cálculos, de 750 ohmios. 750 no es un valor normalizado, normalizado serían 680 o 820. 820 ya sería un valor un poco más elevado, por lo tanto, para comprobar, para meter una resistencia entre medias del circuito que ya hemos realizado, del diodo nuestra resistencia, y otra resistencia que vayamos a medir, a comprobar su continuidad, sería un valor ya demasiado elevado. Por lo tanto, he optado por poner 680 ohmios, y de esta manera podamos comprobar, cableados, fusibles, alguna bombilla, más o menos, puede ser un poquito más útil. Vamos a ver cómo lo soldaríamos, porque ya digo, es muy rápido y sencillo de realizar. He colocado el clip en la pila, ya tengo una resistencia que he adaptado las patillas, ahora centraremos un poquito más la imagen, para que lo veáis de más cerca, le damos un punto de soldadura, ahí ya tenemos fijada la resistencia a el clip, el diodo, lo mismo, ya le he adaptado las patillas, aposta para colocarlo en un lateral, y que utilicemos tumbado, el pequeño comprobador que vamos a realizar. Centraremos también aproximadamente el diodo, bueno, primero calentaremos un poco la soldadura, colocamos el diodo, colocamos el diodo, ahí ya tenemos fijado el mismo, con el punto de soldadura, ya tenemos nuestros dos elementos, y ahora ya solamente soldaríamos los cablecitos. Vamos a darle primero una estañada al cable, para que suelde con mayor facilidad, damos una estañada a los terminales, tanto de la resistencia como del diodo, lo mismo, para que suelden con mayor facilidad, ahí lo extendríamos, ampliaremos un poquito la punta del soldador, y ahora ya tenemos el terminal positivo, por lo tanto, el rojo lo soldaremos a la resistencia, y luego ya estiraremos los cables, adaptándonos al espacio que tenemos. Ahí tenemos el rojo, ya con un punto de soldadura, adaptaremos un poquito los cableados, tiramos un poco, para retraer el cable negro, y ya lo tenemos a punto para el segundo punto de soldadura. Bajaremos un poquito, y ahí estará. ya solamente tenemos que recortar el terminal sobrante, y nuestro comprobador estaría listo. probamos a puentear las puntas, y inicialmente tiene que funcionar tal como estamos viendo. Ahora ya para darle el acabado final, para que no tenga problemas de que toquemos la soldadura, se rompan y demás, le daremos un poco de adhesivo termofusible, estañamos las puntas de prueba, lo mismo, para que no se deshilachen, ahí las tenemos listas, y lo he dicho, ya solamente falta el adhesivo termofusible, que envuelva todo el conjunto, y estará listo. Aplicamos adhesivo termofusible, con cuidado, bañamos los componentes, y ya digo, tendremos listo todo el conjunto. En el momento que el mismo seque ligeramente, retocaré por la parte posterior, y ya digo, ya tenemos listo nuestro pequeño comprobador, que para pequeñas comprobaciones de bombillas, resistencias pequeñas, algún diodo, nos puede ser de utilidad. Pues nada, ya habéis visto sencillamente como realizar un pequeño comprobador en unos minutos, reciclando un clip para pila de 9 voltios. Un saludo para todos, espero que sigáis visitando los vídeos prepara tú mismo, y que suscribes el canal. hasta la próxima. Hasta la próxima.